Bueno, y como lo anunciamos, nos acompaña Cecilia García, responsable del Observatorio de Textos Escolares del Ministerio de Educación. Señora García, muy buenas, señora, señorita, muy buenas tardes, bienvenida a RPP Televisión. Primero le quería preguntar si estos textos escolares Mentemati, del Grupo Editorial Córdoba, para alumnos de primaria, ¿están inscritos en el Observatorio Nacional de Textos Escolares que pertenece al Ministerio de Educación? Sí, efectivamente, están inscritos porque el Observatorio Nacional de Textos Escolares, en principio es una plataforma de información respecto a los precios de todos los textos escolares que se comercializan en el país. Las editoriales lo ofertan a través del observatorio. Ahí colocan cuál es el nombre, cuál es un pequeño resumen de su propuesta y el precio al que lo ofertan. Esa es básicamente una ventana de información de precios. Luego, las editoriales van a ir a las escuelas a presentarles los textos escolares que están ofertando. Y son los directores, conjuntamente con los docentes, que son especialistas pedagógicos, quienes van a verificar que estos textos tengan la calidad necesaria para el logro de los aprendizajes de los niños. Ahora, a ver, ¿eso es solamente en el caso de los colegios particulares o también en los nacionales? No, para los colegios públicos, el Estado, a través del Ministerio de Educación, les alcanza, les da los textos escolares, tanto a nivel inicial, primaria y secundaria. O sea, ustedes, el Ministerio de Educación, el Estado, sí es responsable del contenido de los textos escolares. En el caso de los colegios nacionales. Sí, pasan por un concurso público, se selecciona, hay un concurso muy riguroso de selección de textos escolares que se van a adquirir para distribuir a los colegios públicos. Y se les revisa, se revisa, supongo, sus contenidos. Por supuesto. ¿Y qué pasa en los colegios particulares? Simplemente, ¿para qué se inscriben en el Observatorio Nacional de Textos Escolares que pertenece al Ministerio de Educación? Sí. Es necesario recordar que este observatorio se cree en el marco de la Ley de Protección contra las Prácticas Abusivas en la Selección de Textos. Los docentes y los directores, la comunidad pedagógica de la institución educativa, es quien elige siempre los textos escolares de acuerdo a su propuesta pedagógica. Entonces, ellos califican cuáles son los textos mejores y le presentan al padre y dicen, bueno, papá, estos son los textos que vamos a utilizar este año para los chicos. ¿Quiénes presentan, perdón? El colegio, los docentes, el director. Ya. ¿No? La plana docente, los especialistas. Son ellos los que eligen los textos escolares para el año. A ver, de acuerdo al nuevo procedimiento establecido en la norma, ellos eligen una terna. O sea, de lo que está en el mercado de todo el universo de textos escolares, eligen los tres que se adecúan mejor a su propuesta educativa. Ya. Esos tres tienen que cumplir cabalmente todos los criterios e indicadores de calidad y además estar de acuerdo a su propuesta educativa. Con esos tres se los voy a presentar al padre. Y voy a decir, mira, estos tres son buenos libros que pueden servir para el uso de los niños. De estos tres, nosotros lo hemos evaluado y A es bueno por esto, B es bueno por esto y C es bueno por esto. Ustedes elijan. Ustedes digan, ¿cuál de estos tres que son buenos vamos a utilizar todos? Y el padre ya, en base a la explicación que le da el colegio y en base a su capacidad también económica, va a elegir. Pero no es que los padres apliquen criterios e indicadores de calidad. Los criterios e indicadores de calidad, quienes deben velar por estos criterios, que el libro sea una herramienta útil, es el colegio, el director. El director y los profesores. Y los profesores, exacto. Ellos son los que tienen que revisar los textos escolares, revisar si tienen errores o no, si cumplen con los estándares de calidad. Exacto. Ellos revisan los que estén más de acuerdo con su propuesta. Y eso es lo que le presenta. No es que el ministerio no tenga que ver en este tema. No es que el ministerio saque cuerpo y diga, no, esos colegios particulares... Eso es lo que se entiende. No, de ninguna manera. El ministerio de educación tiene un rol rector. Y este rol rector abarca tanto instituciones públicas como privadas. Ya, pero Cecilia, pero cuando ustedes dicen, bueno, quien tiene que revisar esos textos escolares es el director, en el caso de los colegios particulares, es el director y los profesores quienes luego se lo plantean a los padres de familia. Y nosotros no, ¿no? Nosotros está inscrito, sí, en el observatorio, pero nosotros no podemos, no los revisamos. O sea, como ministerio de educación, no debería preocuparse por el contenido. Por último, se trata de centros educativos, alumnos de nuestro país. O sea, no porque sea particular. Se trata de niños, de primaria. Me tengo que preocupar de los que les vayan a enseñar, ¿no? Por supuesto. Como Estado. El ministerio... Por más que sea colegio particular, porque si no se puede entender, bueno, por último, porque son como colegios particulares, es como un mini Estado, ¿no? Ellos, en el colegio particular, los directores pueden cobrar lo que quieran, pueden celebrar lo que quieran y pueden enseñar lo que quieran y hasta pueden enseñar mal. Esa no es la idea, ¿no? Esa no es así. Por eso te decía que el ministerio tiene un rol rector y esto abarca tanto instituciones particulares como públicas. Las instituciones particulares no pueden decir, no, yo soy particular con el ministerio, acá no entra. No es así. Y el ministerio sí tiene responsabilidad y sí ejerce una labor en este procedimiento. A través de las UGELS supervisa que ese procedimiento se haya realizado conforme a ley, que se haya verificado la calidad de los textos escolares, que el texto se haya escogido por criterios de calidad y no porque... A ver, ¿qué le va a dar? Por ejemplo, en este caso de los textos escolares de Mentemati, del Grupo Editorial Córdoba, supongo que aquí la directora, o el directora, la directora y los profesores deben haberlo revisado, supongo yo. Era su obligación. Era su obligación. Era su obligación. Como Ministerio de Educación han tenido que super... Bueno, ustedes, director, profesores, han revisado estos textos que no tienen errores, de que cumplen los estándares de calidad educativa del país, de que se esté enseñando como... De acuerdo a la currícula, ¿no? Por así decirlo. Supongo que el Ministerio de Educación supervisará eso, ¿no? Supervisa. Y en este caso, de ninguna manera, en este caso en particular... ¿Han supervisado? Se está supervisando. Realmente es un proceso que se hace posteriormente a la selección. Entonces, ¿ahora qué me toca a mí como Ministerio? Verificar que se haya realizado en todas las instituciones... ¿Pero eso no debía haberse hecho antes de que empezaran las clases? ¿Cómo? Lo que pasa es que los colegios han seguido durante todo el mes, todo el verano, haciendo sus procesos de selección de textos. Si el Ministerio va a intervenir antes, podría incluso correr el riesgo el inicio de año. ¿Cómo voy a yo imponer un procedimiento? No, pero no se trata de imponer un procedimiento. Simplemente se trata de que ustedes revisen bien, de que todo esté correcto, de que no hayan errores, de que... No, a lo mejor están contando una historia... O sea, se está dando una versión distorsionada de la historia del Perú, y ustedes no saben. ¿No? ¿Quién sabe? No, pero por eso es que es el colegio. Tenemos que ver también la capacidad material. Son... El 56% de la educación en el Perú se hace en colegios particulares. Cada colegio particular puede tener una propuesta educativa distinta. Y necesita ser supervisado. Y efectivamente, el rol del Ministerio como ente rector, y a través de las instancias... Pero debe ser desde el inicio, no después de una denuncia periodística. Es que se realiza durante todo el periodo. Esta denuncia periodística ha hecho hincapié en una escuela, que no sabemos si la UGEL llegó a supervisar, porque está en proceso de supervisión. Entonces, ahora que se detectó la escuela, vamos a ver, vamos a revisar. Bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? El colegio no hizo el proceso. ¿Dónde están tus actas? Tráeme los libros que has pedido. Dame tus actas, que efectivamente tú verificaste la calidad de los textos. Es ahora donde yo intervengo. Y si no has cumplido con eso, entonces yo voy a sancionarte, porque es una inconducta. ¿La sanción sería para quién? Para el colegio. ¿Para el director o directora? Para el colegio. Porque si el doctor se va, ¿qué y el colegio? No, es para el colegio. Las sanciones están previstas para el colegio. ¿Qué tipo de sanciones pueden ser? Multas. Son multas, en este caso, de hasta 50 UITs. ¿Que viene en un equivalente? Son cerca de 180 mil soles. Un poquito más. ¿180 mil soles? ¿Eso sería como multa? Eso, independientemente de todas las acciones que se puedan seguir. Ese es el rol del ministerio frente al colegio, el servicio educativo y este procedimiento. Estamos hablando solo del colegio. Las editoriales, la relación de consumo entre el editorial y el padre se estableció en la norma. Ahora, los padres de familia van a poder ir a Indecopy y denunciar a este editorial por este producto defectuoso que les han ofrecido. O sea, es un proceso aparte. ¿Los padres de familia pueden denunciar ante Indecopy por estos textos escolares, denunciar al editorial, denunciar al director del colegio? Estamos hablando de... A ver, el servicio educativo es responsabilidad del ministerio de educación. La relación de consumo entre el padre de familia y la editorial lo ve Indecopy en el marco de la ley de protección al consumidor. Estamos hablando de un producto evidentemente defectuoso. Entonces, Indecopy puede sancionar al editorial. Por supuesto, es función del Indecopy. Indecopy viene sancionando a las editoriales por las prácticas abusivas y ahora sancionará por este producto defectuoso. Este editorial ha ofrecido algo que no ha cumplido. Se supone que ofrece un bien para lograr los aprendizajes y no lo cumple. Ahora, se trata de, al parecer, según esta denuncia periodística que ha dado a conocer Panorama, pues, de unos 200 colegios. ¿Cómo van a iniciar sus investigaciones? Nosotros, el rol de supervisión se viene realizando. Estos 200 colegios que ha identificado Panorama, nosotros vamos a ver cómo es que los han identificado. Porque si nos interesa, si nos interesa que los colegios sepan que el Ministerio de Educación, sobre todo los colegios particulares, que el Ministerio de Educación sí tiene presencia, sí tiene un rol de supervisión, es el ente rector. No es que los colegios particulares vayan de su cuenta. No, nosotros tenemos que verificar o supervisar que el servicio educativo sea de calidad en todo nivel. No solamente de los públicos, también sobre los particulares. Y es ahí donde interviene la UGEL a supervisar. Entonces, los colegios tienen que saber, es cierto, Indecopy va a sancionarme o supervisa que yo no cobre de más. Pero la calidad del servicio educativo, el Ministerio de Educación, no solo tiene el derecho, sino tiene el deber de supervisarme para garantizar que los niños logren los aprendizajes deseados. Pero estos errores en los textos escolares, no los identificó el Ministerio de Educación, los identificó un medio de comunicación, quizás a través de la denuncia de padres de familia. A ver, probablemente. Y tal vez, es un motor. Un motor. Honestamente, es un motor para que nosotros comencemos a hacer más incidencia y comenzar a buscar. Ya, bueno, tenemos identificado esto. Pero no es que el rol de supervisión del Ministerio no se haya estado realizando. Se viene realizando. Acá probablemente ha habido un padre de familia y tal vez a una institución educativa que el Ministerio aún no llegó a supervisar. O de repente sí. Sí, ¿no? Pero hay un proceso. Y sí se está trabajando. La institución educativa es que tenemos que tener claro, porque las instituciones educativas privadas reclaman mucho su autonomía. ¿No? Su autonomía. Pero su autonomía es para prestar un buen servicio educativo, para establecer su propuesta educativa. Pero en ese marco de esa autonomía también tiene una responsabilidad, que es ofrecer un servicio educativo de calidad. Por supuesto. Y ustedes tienen que velar por ello. Tienen que exigir, o sea, no porque seas colegio particular y te puedo dar libertad para que cobres lo que quieras. Puedes cobrar carísimo y dar un pésimo, una pésima enseñanza. Eso no puede ser. No puede ser. Es que estoy completamente de acuerdo contigo. Y el rol del Ministerio es supervisar y verificar que se esté dando un servicio educativo de calidad. Y hay colegios y colegios, porque hay colegios particulares de zonas alejadas, ¿no? Donde no necesariamente son A1, que incluso un colegio del Estado es mucho mejor que aquellos colegios particulares. Sí, la evaluación censal lo ha reflejado. Sí, exacto. Y ahí el director se cree con autonomía para hacer lo que le dé la gana. ¿Y qué cosas no pasarán esos centros educativos? Y sería bueno que el Ministerio de Educación supervise eso, ¿no? Estamos trabajando, estamos trabajando muy fuerte en eso. Había un mea culpa porque lo cierto es que en el Congreso quieren investigar este caso, quieren citar a la Ministra de Educación. Probablemente la citen a usted también para que dé esta explicación más amplia en el Parlamento. ¿Ustedes están dispuestos a colaborar con las investigaciones? Claro, o sea, nosotros como venimos acá estamos acudiendo y dando toda la información sobre el tema, ¿no? Y estamos trabajando muy duro con esto, con esto de nuestra relación con las instituciones particulares. Estamos ahora revisando el reglamento de instituciones educativas particulares. Estamos en trabajo coordinado con las instituciones educativas particulares. O sea, no es que nos desentendamos, y eso sí quiero dejarlo claro. O sea, no es que el Ministerio no le interese a las instituciones educativas particulares. De ninguna manera nos interesa la educación en todos los niveles, tanto en particulares como en públicos. Asume la responsabilidad también. Por supuesto. No es que la sumamos, la tenemos, la norma nos la da. Y por eso es que supervisamos. ¿Esa supervisión podría mejorarse? ¿Usted cree a raíz de lo que ha pasado? Sí, definitivamente es un proceso. ¿Va a haber cambios? Es un proceso de mejora continua. Venimos implementando, venimos reforzando la capacidad operativa de las UGELs. Porque también reconocemos que es un tema de eso, ¿no? De capacidad operativa de las instancias descentralizadas. Hay que recordar que las instancias descentralizadas, las UGELs, dependen de las DREs y estas también del gobierno regional. Solo en Lima es que dependen del Ministerio de Educación porque no se ha concretado la transferencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Si quizá usted lo converse con la Ministra de Educación, supongo que la Ministra de Educación también al ver esta denuncia periodística se habrá alarmado, se habrá preocupado, debe estar igualmente indignada. ¿Habrán posibles, habrán medidas para poder corregir y mejorar esta supervisión? Bueno, seguimos trabajando. Es que no es que habrán, a partir, como tú decías, no es que nos movamos por denuncias periodísticas. Nosotros hemos identificado desde hace bastante tiempo en esta gestión, desde que se ingresó, estas deficiencias operativas de las instancias de gestión descentralizada. Y se viene trabajando, la Ministra ha firmado convenios con los gobiernos regionales para impulsar esta repotenciación de las instancias de gestión descentralizada para que puedan realmente cumplir su rol a cabalidad. No solamente con las instituciones educativas públicas, sino también con las privadas. Venimos trabajando con eso y continuaremos trabajando con eso. Y seguiremos trabajando para aclarar nuestra relación y nuestro rol rector con las instituciones educativas privadas. Ahora, ¿al director qué tipo de sanción le podría caer? Esa es la institución educativa, porque la institución educativa es la responsable de contratar ese director. Ya la institución educativa, en base a sus reglamentos internos, verá cómo sanciona a su director y a los docentes que participaron. Porque hay que tener muchísimo cuidado también a qué editoriales se contrata. Se supone que ellos deberían contar con correctores de textos escolares, pero a veces por ahorrar costos no lo hacen. Y estas son las consecuencias. Y además el director, el colegio, elige mal. Porque, por ejemplo, este señor, el supervisor regional de la editorial Córdoba, según esta denuncia periodística, ¿qué justificación dio al informarse de los errores? Bueno, que se imprimieron las láminas equivocadas, pero justificó su venda al comentar que sobre el error que detectan los alumnos, ellos pueden aprender. De ninguna manera. Esa no es una explicación lógica, no es una explicación que se dé para niños, para un libro de matemáticas, que es tan exacto, para niños de primaria. No tiene ningún sentido. Indecopy tendrá que actuar contra el editorial por ofrecer un producto de tan baja calidad. Bien, bien. Muchísimas gracias a Cecilia García, responsable del Observatorio de Textos Escolares del Ministerio de Educación. Ojalá que puedan mejorar esta supervisión, continúen. A veces los padres de familia no denuncian por temor a represalias, de que voten a su niño, lo saquen del colegio. Tienen que estar ahí firmes. Tenemos la plataforma del Observatorio Nacional de Textos, donde están publicados los precios, y ahí hay un link para hacer sus reclamos, denuncias, consultas. Y nosotros lo que hacemos al recibirlos es canalizarlas hacia donde corresponde. Si es un tema que ve Indecopy, la canalizamos ante Indecopy, con quien trabajamos coordinadamente, o si no, a la UGEL, para que inmediatamente supervise esa institución donde no se siguió el procedimiento, o donde no se eligieron los textos escolares con criterios de calidad, o donde por ahí, para elegir un texto escolar, el colegio recibió algo adicional, ya sea dinero, equipamiento de colegio. Pero se imaginan, el daño es irreversible. Bueno, se puede corregir, pero qué daño que se hace a los niños de primaria. Imagínense ese padre de familia supervisando las tareas, tratando de resolver el problema que está en el libro, no entiende, pero aquel resultado es otro, rompiéndose la cabeza, la criatura peor aún, complicándose la vida, completándole la existencia, que así era el problema, no es de otro, o sea, qué problema, día a día. La directora del colegio señaló en el momento de la entrevista que ella había detectado ya el problema. Sin embargo, no tomó ninguna acción. Los maestros, digamos, hay este libro, no se tuvo el suficiente cuidado. Los maestros son responsables ahí. Los padres somos responsables. La comunidad educativa somos responsables de identificar estos casos y avisar que está sucediendo para que el ministerio pueda tomar acción. ¿Y si el director y el profesor no le dan la gana de cambiar los textos escolares a pesar de los errores? Ahora tendrá que hacerlo porque ya hay una denuncia. Los padres ya tomaron acción y el ministerio va a tomar acción sobre esto. El ministerio va a tomar acciones y va a aplicar la multa a acciones correctivas. Y que los padres denuncien a intent de copy para poder... El ministerio a través de las instancias descentralizadas, debo aclarar. ¿Y los padres que denuncian a intent de copy? Exactamente. Los padres pueden denunciar a intent de copy para que... Para ver... Porque acá se ha roto la relación de consumo. Aquí se ha faltado. Han ofrecido un producto que supuestamente era bueno, que iba a contribuir a la enseñanza y realmente... Los han estafado. Los han estafado. Así es. Bien, muchas gracias. Cecilia García, responsable del Observatorio de Textos Escolares del Ministerio de Educación.